El INCA tiene una gran experiencia de cooperación técnica, de cooperación recíproca. Nosotros somos la única institución que tiene un informe de cooperación sur-sur y sería muy bienvenido el hecho de que podamos hacer un programa o un informe sectorial sobre cuáles son las áreas de cooperación sur-sur y triangular que se están llevando adelante en toda Iberoamérica que debe ser muy rico y debe tener la visibilidad realmente que merece y por lo tanto vamos a ver si podemos hacer algo de ese tipo en colaboración con el INCA para ir a la reunión del Plan de Acción de Buenos Aires Más 40 que será en el 2019 en Argentina. Yo siempre digo y lo repito, yo no quiero crecer, yo quiero asociarme y yo quiero que nos potenciemos mutuamente, no que todos hagamos lo que ya otros están haciendo y lo están haciendo bien y la idea es cómo nosotros podemos ser plataforma para potenciar lo que están haciendo otros y cómo eso llega a los ciudadanos. Usted tiene toda la razón, yo creo que las instituciones tenemos que poder demostrar que lo que hacemos tiene un impacto para los ciudadanos de toda la región que pueden perder la fe en las instituciones multilaterales si no nos ayudamos mutuamente y si no llevamos los beneficios a las personas, a los ciudadanos, ahí donde se encuentran.